Fue el destino que nos unió de nuevo Báiname y yo con ese cuerpo arrojame Con tus manos siempre Báiname ¡Rayli, quítate! ¡Rayli! ¿Qué es lo que te gusta de la vida? ¿Qué es lo que te gusta de la vida? ¿Qué es lo que te gusta de la vida? ¿Cómo yo quise que me pierda la vida? ¿Qué es lo que te gusta de la vida? Con tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico